Esta entrevista con Gonzalo Tourné, novelista y ensayista catalán que publicó hace unos años la cancelación y sus enemigos, se ha realizado mediante mensajes escritos por Twitter, por lo que nosotros ahora, mediante capturas y una entrevista a doble voz, haremos un producto audiovisual algo más dinámico. ¿Cómo definirías la cancelación ahora mismo? ¿Cambiarías algo de lo que dijiste en la cancelación y sus enemigos? ¿O crees que al menos el concepto se mantiene igual? La cancelación suele ser una cortina de humo ideológica con la que personas con altavoces y visibilidad tratan de protegerse de las críticas legítimas que les llegan desde las nuevas audiencias emancipadas, personas que antes tenían que callar y que ahora pueden expresar su opinión. Le llaman cancelación porque no aceptan la crítica, es una pataleta. La cancelación y sus enemigos es un libro discutido, así que hay varias ideas en brega, supongo que sí, cambiaría cosas, decenas, pero el fenómeno y las principales ideas siguen más o menos igual. ¿Es un fenómeno heredado de Estados Unidos debido a la globalización o es algo común al ser humano? No es un fenómeno heredado, sino trasplantado por la derecha con toda la intención para hacer pasar la crítica legítima por puritanismo censor, una operación bastante chapucera, por falta de casuística, en la que solo pueden crear almas bellas, músicos y presentadores alérgicos a la crítica o el core de columnistas que malvive de parlotear de estos asuntos. Ha bastado con que Vox toque un poco de poder para desactivar el asunto y que veamos con claridad quién ejerce el poder para censurar por motivos ideológicos o simplemente cafres. ¿Encuentras diferencias en el modus operandi de los canceladores españoles y los americanos? Si tenemos en cuenta que los canceladores son los que se quejan de la cancelación y que emplean el argumento para acayer la legítima libertad de expresión del ciudadano vehiculada críticamente, sí que encuentro diferencias. En Estados Unidos los grupos de derecha y religiosos tienen más poder y han empezado a prohibir libros y a perseguir a profesores que no se atienen a sus dogmas religiosos. Aquí, por fortuna, ha pinchado el globo PP Vox y se limitan a señalar a sus críticos con pataletas, al estilo Iker Jiménez, Mario Bacarizo o el presentador del hormiguero. En Estados Unidos dan miedo. Aquí van a seguir, mientras dure el actual gobierno, siendo un elemento folclórico de las secciones de opinión de los periódicos de derechas. ¿Es posible evitar los daños de la cancelación? Depende de los cancelados o de la efectividad de los canceladores. En España ve a todos los presentos cancelados muy ufanos en sus privilegiadas ventanas públicas. Ojalá la crítica fuese más efectiva y permitiese que los libros tontos y las películas malísimas dejasen de propagarse. ¿Qué factores crees que se repiten en estos linchamientos en línea? ¿El animato en redes y el morbo de hacer daños y consecuencias para el atacante? ¿Son acaso sentimientos como la envidia o la amargura? ¿Los linchadores son necesariamente personas amargadas? Sobre los linchamientos, no soy un especialista en psicología, así que yo qué sé. Sí que veo que muchas amigas y mujeres profesionales de la comunicación tienen que tuitear con candado por culpa de las avalanchas de odio y de reproches de la derecha. Percibo también envidia y amargura entre los columnistas que se dedican a señalar a los supuestos canceladores, defendiendo el sueño de los poderosos a que no les tosan. Y muchos de ellos han sido reclutados después de fracasar en la literatura, el humor, la política o el periodismo cultural serio. Y como más o menos los conozco, los percibo muy bien. Es gracioso. Pero son menos linchadores que monótonos martillos de percusión. ¿Es una manifestación el equivalente de la cancelación en el mundo real? ¿Es una manifestación el equivalente de la cancelación en el mundo real? Claro. En ningún sitio le gusta a quien tiene poder y visibilidad someterse a la crítica. En los países sin libertad de expresión recurren a la censura. Aquí se han inventado lo de la cancelación a ver si así amedrentan a alguien. Hay un espectro de moral común del que parten muchos canceladores para tachar de X o Y a los cancelados. Pero ese espectro se desdibuja según el colectivo que comienza la disputa. ¿Es necesario educar a la ciudadanía en unos valores comunes morales para que las líneas queden más claras? ¿Quién debería definir esos valores? ¿Quién podría? ¿Sería esto un acto de censura mayor incluso que la propia cancelación? La ciudadanía debe ser educada en que la libertad de expresión implica que el otro te responda en el tono y a la intensidad y en el medio que le parezca, y que puedas responder o aguantarte, y que eso es la democracia y que es maravilloso. Si alguien ve este proceso cancelación, o bien le molesta la democracia, o bien está al servicio de las personas que preferirían vivir en estados donde la opinión está sujeta y controlada. Juan Suti Vars en España y otros autores americanos como John Ronson o Greg Lukianoff destacan el miedo al que dirán de las personas como elemento dinosaurio a la hora de hablar en redes. ¿En tu opinión personal se debe hablar con mesura o hay que poder hablar libremente y sin pararse a pensar en si se ofende o no a alguien? Cualquier persona que tiene miedo al que dirán, en democracia tiene un problema con la democracia. Tú dices una cosa y si otro se molesta te responde. ¿Eso te coarta? Pues mira, lo siento, no vamos a dejar al otro sin respuesta. Es un argumento ridículo, ya no te digo si eres escritor. ¿Te imaginas que Messi no saliera a jugar por si le critican? Por otra parte, casi todos los que se quejan de auto-censurarse suelen hablar por los codos. En realidad lo que les molesta es que les tocan, tosan o repliquen. Les molesta el juego de la libertad, de expresión y la democracia. La verdad es que casi nunca les veo quejarse de la ley mordaza o la ley de injurias a la corona. Dos auténticas vergüenzas y agresiones reales contra la libertad de expresión.